Los esquites son el antojito mexicano más famoso de México, el cual se acompaña con queso rallado, chile rojo del que sí pica, mayonesa y unas gotitas de limón. En Acapulco, una de las zonas más famosas y sobre todo concurridas para disfrutar de este antojo, se encuentra atrás de la Catedral del Zócalo del municipio en el centro del puerto, donde diariamente al menos ocho mujeres comerciantes se concentran sobre una de las banquetas para vender sus productos de maíz, además de otros antojitos como los chicharrones preparados, plátanos fritos, los famosos dorilocos, entre una que otra chochería. Mucha gente nos ha venido a comprar aquí, ha venido mucha gente, muchas personalidades, ha venido Feliz Salgado, ha venido Avelina, varios han venido a comprar aquí esquite. Son aproximadamente 3 litros de esquite los que se hierven diariamente desde antes de las 3 de la tarde, ya que cerca de las 10 de la noche es cuando comienza verdaderamente la vida gastronómica nocturna sobre esta acera. Los esquites van desde los 25, 30 y hasta los 40 pesos. Sí, bueno, todo el día no porque llegamos a las 3, de 3 a 10, de hecho la venta es de 3 a 10 nada más, pero nosotros esperamos a los clientes porque les decimos que nos vamos a las 11, los esperamos una hora más, ya a las 11 ya nos empezamos a retirar. Diariamente la avenida La Quebrada en el centro del puerto recibe a por lo menos 100 personas al día de todas las edades que disfrutan este manjar mexicano, el cual lo acompañan con cacahuates, totopos, churritos enchilados, chile para frutas, salsa de chile de árbol o con la tradicional salsa preparada que las comerciantes realizan. En palabras de algunos compradores que iban por primera vez a comprar su esquite describieron el ambiente, como muy bueno. De hecho es la primera vez que vengo, no conozco muy bien aquí, pero la cultura es bien, o sea el ambiente es muy bueno. Son 19 años los que respaldan el trabajo de estas mujeres y hombres que tienen aquí sus fuentes de ingreso, desde casi dos décadas, donde todos los días salen a vender con las ganas y la esperanza de siempre salir adelante. Ya es una tradición, sí, que acá atrás de la iglesia vendemos celotes y esquites, ya ya llevamos años trabajando aquí, gracias a Dios ha salido para los niños, para la casa, para volver a reinvertir, para comprar todo lo que nosotras le ponemos a nuestro producto. Con imágenes de Cecia Lozano, para N3 Guerrero, Jafet Flores.